El maestro Víctor Manuel Reyes Álvarez, secretario municipal de Tlaxcuapan, informó que todo está listo para que se lleven a cabo las elecciones de autoridades auxiliares en el municipio de Tlaxcuapan. Informó que de acuerdo a los tiempos previstos para este fin, se lanzó la convocatoria para que las y los interesados cumplieran con los requisitos establecidos y pudieran participar en esta elección. La convocatoria para el registro de planillas se publicó el 14 de enero del año en curso, cerrándose el día miércoles 24 de enero, con el registro de ocho planillas para contender por las delegaciones de Dochey y Teltipán. Para la comunidad de Dochey, la planilla 1 está conformada por Manuel Mendoza Sánchez y Brenda Yaquelín Ángeles de la Cruz. La planilla 2 por Edgar Barbosa Chávez y María de Lourdes Pérez Rivas. Planilla 3 Francisco Díaz Lara y Fátima Paola Ángeles Corona. Planilla 4 María Ivonne Hernández Juárez y Salvador Hernández de la Cruz. Por Teltipán, la planilla 1 está conformada por Sandra Pedraza Preciado y Ulises Rivera Muñoz. Planilla 2 Virginia Velasco Hidalgo y Jamie Montes Corona. Planilla 3 Ignacia Martínez Cruz y Severiano Vargas Acosta. En Teocalco, solo fue registrada una planilla integrada por Ana Luisa Jiménez Escamilla e Irving Escamilla Hernández. Al ser planilla única en esta comunidad, no se llevarán a cabo elecciones y la planilla registrada es quienes asumen el cargo de autoridades auxiliares. Víctor Manuel Reyes invitó a la ciudadanía a participar en este proceso, en donde será de suma importancia la asistencia de la población para que decidan quién les representará. Por otro lado, aseguró que existen condiciones para que este proceso se lleve a cabo en tranquilidad. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.